Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Seguimos generando contenido para los 8 recorridos virtuales para el diseño estructural que hemos planteado en este canal. De manera particular el día de hoy para presentarles el módulo 9 de la norma técnica complementaria para el diseño y construcción de estructuras de acero. De manera particular hoy me voy a enfocar en el diseño de miembros sujetos a compresión. Y quiero empezar, voy a separar el estado límite y resistencia de diseño. Estados límites, estado límite de inestabilidad por flexión, estado límite de pandeo por torsión o flexo-torsión, estado límite combinando la flexión, la torsión o flexo-torsión y pandeo lo cual. Y en columnas armadas del tipo de formadas por 4 ángulos ligados entre sí por celosía, se consideran los estados límites de miembros completo y cada uno de esos elementos comprimidos que lo forman. Vamos a las resistencias de diseño. La resistencia de diseño de un elemento estructural de eje recto ojo y de sección transversal constante sometido a compresión axial R subíndice C, se determina cómo se indica a continuación. No lo voy a explicar. En cada caso particular deben realizarse todos los estados límites pertinentes para indicar el crítico al que corresponda la resistencia de diseño. De esta forma hay que calcular todos y el más demandante sobrevese diseñados. Muy bien, expresión 5, 2, 1, estado límite de pandeo por flexión de miembros sin elementos espectros. Y aquí se divide en dos grandes grupos. Miembros de sección transversal, H, I, circular o rectangular hueca. Y no es otra cosa que RC igual a FR, factor de resistencia, por X, factor de reducción por F y, que es el límite de influencia, y por A, que es el área de la sección. También se puede dejar expresado nada más en términos de Fn, recordando que Fn es X por F y y por A. Y repito, el factor de resistencia será punto 9. A será el área transversal, área total de la sección transversal del elemento natural. Fn es igual a X por F y, F y es el límite de influencia, y X el factor de reducción por el 20. No voy a citar la expresión, pero sí quiero citar los tres elementos de los que dependen. Depende de Lanca C, parámetros del test, F, esfuerzo crítico de Euler, y N, coeficiente adimensional, que puede tener los siguientes valores. N igual a 2.0, si el límite de influencia es mayor o igual que 4.220 kilos por caso al tímetro cuadrado. N igual a 1.4, si el límite de influencia es menor que 4.220 kilogramos por címetro cuadrado. Y hablamos de columnas de sección transversal H o I laminadas, con patines de más de 50 milímetros de grueso. Y 1.0, hay un poquito más, no, no quiero citar todo. Si el límite de influencia de 4.000 es menor que 4.220 kilogramos por címetro cuadrado, y en columnas de sección transversal H o I, hechas con tres placas laminadas soldadas entre sí, que cumplen los requisitos de la sección 1, 2 o 3 de la tabla de la traducción bajo. Y el otro caso, miembros de sección transversal con forma cualquiera, no incluida en la A. RC va a ser la misma expresión, FR por EX por FY por A, ya no voy a explicarlo. La única diferencia también estará en función del factor de sección por el test, que a su vez está en función de lambda C, parámetros de los test FE, esfuerzo de Euler, y N, en la dimensional, que para este caso es constante, ¿vale? 1.4. Vamos. Muy bien, vámonos al otro estado límite, 5.2. Estado límite de pandeo por torsión o flexotorsión de miembros sin elementos espectros. RC va a ser igual a FR por X por FY por A. Ya no voy a repetir, es lo mismo. X, factor de sección por el test, bueno, el factor de sección es 0.9, A se dice en la área transversal, y FN es igual a X por FY, X factor de sección por el test, que depende a su vez del parámetro del test. Aquí también el coeficiente es, al dimensional, es 1.4, ¿ok? Y tenemos dos casos, columna de sección transversal con un eje de simetría, y columna de sección transversal con un solo eje de simetría, y columna de sección transversal con un eje de simetría, ¿ok? No voy a abundar, ahí están las expresiones. Esta norma es densa, pero también es muy cómoda, ¿no? O sea, es muy sencillita, pues. Me voy a otro estado, 5.2.3, estado límite de pandeo local de miembros con elementos rectos, cito, cuando la sección transversal de la columna es tipo 4, ya eso lo explicábamos en otros módulos, cualquiera que sea la forma de la sección, pero siempre que esté formada por elementos planos, la resistencia de diseño en compresión RC se determinará, como se indican en el ciclo 5.2.1, por el ciclo 5.2.1 y 5.2.2, solamente el dato sustituyendo el área total, A, por el área efectiva, A, ¿ok? Finalmente, 5.2.4, estado límite de pandeo local en columnas circulares de sección transversal circular. Cito, la resistencia de diseño de columnas de sección transversal circular hueca de pared delgada, sometidas a compresión HRC, que cumplan con la siguiente relación, punto 11, por el E entre F, Y, que sea menor que T sobre T, y que a su vez sea menor o igual que 0.45 de T sobre F, Y. Se calculará como se indica en el ciclo 5.2.1, 5.2.1, con N igual a 1.4, y otra vez sustituyendo el área total, A, por el área efectiva, A, P. ¿Vale? En secciones circulares huecas, no es crítico el pandeo por torsión, no se recombina el diseño de columnas de sección transversal circular huecas con la siguiente razón, D sobre T, mayor que punto 45 de E entre F, Y. ¿Vamos? Me gustaría quedarme el día de hoy con eso, espero que se haya logrado el objetivo. Resumir en tres minutos los datos mandores de esta parte de la normativa, a los cuales ustedes tienen que ponerle principal interés. ¡Argó! A seguir trabajando. ¡Gracias por ver el video!